Martejo nos mata weon Explore la Ficou de baile C'est normal ça, il a des choses Après tout ça, tu me dis que tu ne dis pas Maintenant, c'est vrai que tu ne dis pas C'est parti, mais il y a 6 t'es ¡Los chines! ¡Los chines! ¡Los chines! ¡Los chines! ¡Los chines! ¡Mierda! ¡Rolo coños! ¡Los chines! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El camara acabó todo, está todo preso en la cerraja Chaleo está humeando De ahí le tomamos un... Es un auténtico morgue ¡Gracias!